A escuchar ahora realmente escalofriante, como un delincuente acicatea, coacciona, extorsiona a su víctima. Es un secuestrador que tiene en su poder, Mariano, a una mamá y su chiquito. Siempre hemos cubierto los casos de secuestro desde afuera, siempre hay una puerta, nunca podemos ingresar a esa negociación que se enmarca dentro de la angustia de la odisea, de no saber qué pasa con una víctima. Pero en este caso, vamos a escuchar precisamente un secuestro en tiempo real. Cómo un secuestrador habla con un padre de familia desesperado porque la mujer y su hijo están secuestrados. Nadie quisiera estar en su lugar. Las voces de un secuestro. Hola. Hola, Daniel. Sí. ¿Y cómo va? Y ahí, bueno, llamé a mi suegro, ahí me trajo un poco más. Bueno, ¿cuánto tenés ya? 15.200. ¿Eh? 15.200 tengo. La c*** de tu madre. ¿Qué te crees? ¿Que estoy jugando yo? ¿Qué te crees la primera vez que hago esto? ¿Eh? ¿Crees que te maté a tu familia? ¿Crees que te la mató ya? La mató ya. Agarrá un título de tu casa, metérale un prestamita y sacá la plata. Pero ahora está cerrado el banco. Agarrá los títulos de los camiones, metelo en un cozo, en un prestamita y sacá la plata ya. ¿Está cerrado el banco? ¿Está cerrado el banco? ¿Está cerrado todo? ¿Qué es la cosa? Un prestamita, idiota. ¿Qué? Un prestamita. Bueno, ¿sabés qué? Me estoy cansando. ¿Sabés? Y no es la primera vez que hago esto. ¿Está cerrado el banco? ¿Vos querés a tu hija? Sí, María, que la quiero. Bueno, ¿querés que te la mate ya? ¿Querés escuchar cómo la mato? ¿Querés escuchar cómo la mato? ¿A vos qué te interesa matar o querés la plata? A mí me interesa la plata, pero si vos no me la podés juntar, si vos no me la podés juntar en los términos que yo te digo, la mato y voy a buscar a otra persona que también me esté mirando hace como 15 días como te mire a vos. ¿Estámos? Por eso te busqué a vos, porque sé que la tenés. Entonces, hace la corta, hace la corta y conseguíme la plata, porque ya me estoy cansando de esto. ¿Estámos? Listo. Juntámela, juntámela. A las 6 te llamo. Por lo menos, como mínimo me tenés que tener 100 lucas. ¡Chao! Pero escuchame, dejame hablar. ¡Qué terrible, ¿no? Es como que se nos corta la respiración al escuchar esto. Decíamos, nadie quisiera estar en el lugar de la persona que del otro lado recibe la voz de este sujeto que se hace llamar Kerosene. ¿Quién es? Exactamente. Es un secuestrador que lideraba una banda en el Conurbano Sur y que, fíjate, tenía un método para cada una de sus víctimas. ¿Cuál era? ¿De qué manera aplicar la extorsión? Amenazando con mutilar al bebé que esa mamá tiene en brazos. Es decir, amenazaba con cortarle un dedo a ese bebito que también era un reel. Cuando decimos que hoy la delincuencia los secuestradores no tienen límite, esto es seguramente una de las tantas muestras. Segunda parte. Escuchame una cosa. Sí. Bueno, ahora vamos a sacar a tu hija ya. ¿Daniel? ¿Daniel? Sí, te escucho. Dale la c*** a tu madre, ¿qué onda? Pero, ¿cómo? ¿Cómo? Ya te conseguí la plata acá, por favor. Hasta con tu papá. Dicile que se apure. Papi, apurate, por favor. Ya te he estado en la cama. Sí, nada, sí. Se me separaron de mamá, papi. Yo te voy a juntar, le estoy gastando la plata para darle a la gente. Bueno, la c*** a tu madre, más verduguiada, hijita, ¿querés que te mandemos dedo? No te estoy verdugando. ¿Querés que te mandemos la mano, la c*** a tu madre? Estoy hablando de cuantos. ¿Querés que te mandemos la mano, la c*** a tu madre? Pero, escuchame, escuchame. Bueno, escuchame vos a mí. ¿Querés que te mande el dedo de la nena, la c*** a tu madre? Por favor, tengo la plata acá para dártela. ¿Querés que te mande el dedo de la t***? Hagamos que te lleve esta plata. Pará, pará una cosa. Al lado. Mirá, escuchame una sola vez. Sí. Escuchame una sola vez. Trae el cuchillo, trae el cuchillo, trae el cuchillo. Pará, loco, ¿cómo vas a cortar la mano? Pará. Yo tengo la plata acá para dártela. Bueno. Hagamos que yo te lleve la plata. Ahora vas a ver que esto va en serio. Hagamos que yo te lleve la plata, escuchame. Ahora esto va en serio. Pero escuchame, yo también te estoy dando la mano. Dame la mano, nena. Te quiero llevar la mano, nena. Bueno, bueno, para. Para un cachito. Para un cachito. Escuchame. Escuchame una cosa. Te quiero llevar la plata, por favor. Te quiero llevar la plata. ¿Qué plata me que te llevas la c*** a tu madre? Una banda que estaba compuesta por tres jóvenes de entre 18 y 24 años que fueron detenidos. Exactamente. Y estas escuchas que estamos brindándoles a ustedes a modo de documento exclusivo formaron parte de esa investigación y sin lugar a dudas son una prueba de cargo para estos jóvenes que tenían esta modalidad, secuestrar madres con chicos chiquitos en un conocido shopping de la zona de drogue. Gracias, Mariano.